Clubsing es una plataforma que une a socios de clubes de golf dentro de su club y la razón de Clubsing es unir a gentes con el mismo perfil para que tengan una mejor experiencia hoy que ayer. Después obviamente hicimos este torneo también para hacer una recaudación para el centro comunitario para recibir. Nos vamos muy muy contentos, terminamos recaudando aproximadamente 34 mil dólares, que eso les va a servir muchísimo y esperemos que en los siguientes eventos podamos seguir incrementando eso. Cuando tuvimos un call un par de semanas con Rodrigo y Paul y les contamos la historia y les contamos lo que les queríamos hacer aquí, pensamos que era una idea perfecta para promover el destino. Como lo que golf es una verdadera diferencia de lo que tenemos, tenemos algunos de los golf courses alrededor del mundo, así que realmente agradecemos este esfuerzo y esperamos que nos ayudemos a seguir promover el destino y a seguir manteniendo como lo que ha sido, y hemos estado trabajando muy bien juntos para hacer eso. Este torneo es para la causa de los niños de los Paddy y nos amamos la ministra que Paddy tiene, para cuidar a esos niños en los barrios. Y, ya sabes, un bebé día en el Rancho San Lucas, un bebé, un bebé, un gran causa, y estamos privilegiados y felices de estar aquí y apoyar a los niños de los Paddy. Bueno, en las nubes, agradecidísima, de verdad, con todo corazón a todos los involucrados, haber logrado esa cifra, porque nos permiten realmente hacer mucho con ese dinero. Es un centro comunitario que da apoyo a 70 niños de Caribe Bajo. Les damos apoyo tanto escolar como psicológico y de actividades también de deportes y una comida cinco veces a la semana. Invitarlos a que se den la oportunidad de abrir su corazón para dar un poquito, porque todos somos bendecidos y todos tenemos algo que dar. Me encantaría recibirlos a todos y que nos conozcan. Y, pues, agradecidísima, agradecidísima con todos. Y los ganadores del torneo de hoy son Bill Hayes y Víctor Zayas.